Los siete elementos del método de Harvard. Bueno, acá los tenemos. Para hacerlo fácil, quería presentarte esto porque recibimos un montón de preguntas. Los siete elementos del método de Harvard es lo que te ayuda a hacer una radiografía de la negociación, de tu negociación, de a qué te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico y has tenido un problema, has tenido una fractura, el médico no va a decir nada hasta no hacer una radiografía, ¿no? Hasta no hacer una radiografía y entender qué es lo que pasa. Lo mismo nos pasa acá porque estos son todos elementos que los vamos a ir utilizando en la negociación. Lo importante es conocerlos para no descuidar ninguno de ellos. Y hice este diagrama para que les ayude a ver de lo que hablo. Déjame que te los primero enumere a todos, primero. Los intereses, tanto los míos como los intereses de la contraparte, los voy a tener en cuenta y los tengo que tener presentes. Las opciones. Las opciones son las ideas que yo traigo a la mesa, que comparto en la mesa con la otra parte, pero no son alternativas. Las alternativas es totalmente distinta. Las alternativas están acá. Las opciones es algo que yo lo comparto. Las alternativas es algo que, si yo no puedo lograr el acuerdo con vos, yo voy y hago las alternativas. Esa es la gran diferencia. Y por eso, estos siete elementos ayudan a cualquier negociador a ser mejor, porque te ayudan a entender cuáles son esas distintas ideas y te arman un framework en donde vos podés trabajar. Entonces, intereses, opciones, legitimidad. Se pide que toda esa opción que vos presentes sea legítima. Muchas veces se da casos de gente que te trae opciones que no son nada legítimos y eso es un problema. Tenemos que tratar de que tenga una legitimidad, de que ambas partes comprendan que están de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Entonces, estos son tres puntos. ¿Cuáles son los otros elementos? Tres elementos. La comunicación. La comunicación es fundamental. Y ahí es donde vos ves donde un buen negociador no va a perder la comunicación. Donde si yo hago algo mal, vos podés enojarte conmigo, pero no vas a tocar la comunicación. No vas a decirme, oh, yo no hablo más con vos. Si vos haces eso, yo no hago más. Porque si vos decís una cosa, no hablo más, no te hablo más, no te escribo más, no te... Yo estás dañando la comunicación. Es un elemento importante. Necesitamos mantenerlo vivo. Entonces, la comunicación no hay que tocarla, hay que enforzarla con text message, con emails, con documentos. Todo lo que haga comunicación es bueno. Es bueno mantener la comunicación para poder analizar los intereses, para poder analizar opciones, para ver lo legítima que son estas opciones. Todo esto nos ayuda muchísimo. Por acá, acá hay que tener la parte de relaciones. ¿No? Muchas veces tenemos que controlar, yo no soy partícipe y no quiero lograr una negociación donde yo sacrifico mi resultado para mantener una relación. Yo creo que hay formas, y lo que nosotros acá en el Instituto de Negociación hablamos, explicamos a la gente, hay formas de explicar que nosotros, no por salvar la relación, vamos a sacrificar el resultado, pero se puede hacer las dos cosas. Podemos mantener una muy buena relación con la gente y podemos obtener un muy buen resultado o llegamos a un punto que estas opciones que hay en la mesa y que hemos discutido no son útiles para nosotros, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra alternativa. ¿Me ven? Por eso quería ponerlo así gráfico para ayudarles, porque es uno de los videos que más preguntas hay, que más nos contactan, y yo creo que esto les ayude mucho. Entonces, tenemos relaciones y comunicación y acá tenemos la parte de compromiso. ¿Qué es importante cuando uno habla de compromiso? El compromiso no es algo que nosotros debemos estar persiguiendo al principio. Al principio debemos dejar que la contraparte esté en una situación de que pueda ver sus opciones, pueda ver sus alternativas, pero empezar a trabajar a que el compromiso sea algo en firme para el final de la negociación. Al principio no puedo pretender tener ese compromiso, porque sería como ridículo. Bueno, le decís a una mujer, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? El primer día que salís, ¿no? O sea, hay todo, vas a tener un noviazgo y después del noviazgo va a estar el momento en que vas a decir, ¿te quieres casar conmigo? Entonces, este compromiso es importantísimo y debemos trabajarlo de tal forma de que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? Nos ayude a que si él ve el compromiso, ¿por qué se da? ¿Por qué ve la contraparte? ¿Por qué ellos ven ese compromiso? Lo ven porque ven que los intereses de ellos y los nuestros están en una alianza. Hay una sinergia, hay algo que nos ayuda a ambos. Entonces, ven esos intereses, ambos. Y los negociadores inteligentes son las personas que escuchan y preguntan. Muchas veces pensamos que si yo pregunto como negociador, pierdo poder porque yo tengo que saber, tengo que estar hablando. Y no es así. Los mejores negociadores son los que escuchan y preguntan, no los que hablan y monopolizan la palabra, ¿no? Entonces, yo tengo los intereses. Trabajan las opciones, pero trabajan las opciones que sean legítimas. ¿Para qué? Para lograr este compromiso. Ahí es donde yo logro el compromiso. No compromiso por compromiso. Lo voy a lograr porque le voy a dar opciones que son buenas para él, pero también son buenas para nosotros. Y son legítimas. Como, por ejemplo, yo no puedo decir nada que yo tengo que basarme en algo. Tengo que basarme en un código de reglas, en un código de normas de hacer negocios, ese tipo de cosas que son, que me hacen que esto sea legítimo. Esto ayuda a la negociación. Y estos son los puntos más importantes en el método de negociación de Harvard. Estos siete elementos nos ayudan a dar una radiografía. Y si quieren ver los pasos, sería, es otro. Ya vean otro video, lo vamos a poner en contacto acá. Porque hay distintos pasos para lograr eso. ¿No? Pero, el entender cuáles son los elementos en una... Es como que vas al médico y el médico no sabe que está la posibilidad de hacer una radiografía. Y tú se vas a decir, bueno, te duele la pierna, si te quebraste, bueno, te doy una valla aspirina. No, ese no tiene sentido. Por eso, pero ahora, como buenos negociadores, sabemos, tenemos esa radiografía, sabemos instantáneamente, cuáles son las instantáneamente, entender esos siete, esos siete pasos. Y hay otro video donde los explico más largo a estos siete elementos. Pero quiero hacerlo corto, quiero hacerlo dinámico para que vean, ¿no es cierto? La importancia de la relación con la comunicación. Debemos cuidarlas, cuidarlas. No, no perjudicar, no decir nada que afecte a ambas. Y si uno lo dice, es porque uno está testeando y está viendo y entonces nos ayuda a organizar todo esto. Y después, el tema de las alternativas. Las alternativas es ese momento, esa parte que ya veo que no tenemos un arreglo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, a mí me conviene ir a hacer mi alternativa. A vos a lo mejor te convenga ir a hacer tu alternativa. Cuando te prepares, nunca te olvides de ver cuáles son las alternativas del otro. Porque si vos sos la mejor alternativa, seguro, seguro, eso es lo que te da poder. Acordate, tenés que ser la mejor alternativa del otro para vos tener poder. ¿No? Y no dejarte manipular porque muchas veces se presta eso. Y les pido disculpas, pero cuando yo hablo de manipulaciones con todo el respeto del mundo, a nadie, a ninguno de nuestros clientes les enseñamos o queremos que aprendan y sean gente manipuladora. Pero hay mucha gente manipuladora. Entonces, hay mucha gente que utiliza otros elementos. Por eso los invito a que vean más videos. Van a aprender cómo hay distintos enfoques. La psicología está avanzando muchísimo. Y no podés utilizar herramientas de hace 40 años y hoy hay avanzado. Como si esto tiene 30 años, pero el entender estos elementos es como la máquina de hacer radiografía. la máquina sigue siendo lo mismo. Quieren ver el hueso. Acá estamos viendo el hueso claro de la negociación. Por eso los invito a que no se olviden intereses, opciones y la legitimidad de estas opciones. Tengo que buscar eso. Nunca perjudiquen la comunicación o la relación. No la perjudiquen. Manténganla. ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un compromiso donde estamos contentos y vamos a trabajar? ¿O vamos a ir a que me conviene el BATNA o me conviene ir con la alternativa? ¿O al otro le conviene ir con la alternativa? Que cuando el otro me lo muestra y me lo dice y yo me doy cuenta que se está yendo, a lo mejor mi demanda baje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pidiendo de más. Y el BATNA es la mejor alternativa para el negociado y el acuerdo. La mejor alternativa que yo tengo para esta negociación que estamos haciendo. Los siete elementos de Harvard es fundamental que aprendas, que los veas, que estudies estos elementos ¿para qué? Para que puedas entender lo que estás negociando, para que puedas entender cualquier tipo de negociación, ya sea con gente difícil, con gente normal o con gente que quieres tener una relación a largo plazo. Siempre tener presente estos siete elementos y voy a ir dándote primero de todo algo que el método de Harvard habla mucho que es ¿cómo diferenciamos los intereses de las posiciones? Después quiero estudiar, trabajar con vos, mostrarte cuál es la importancia porque cuando uno se da cuenta de esa importancia que tienen los siete elementos no podés fallar en cada uno de esos elementos. A veces fallamos y después creemos que la oferta nuestra no era buena. Creemos que no tenía lo suficiente como para cerrar el negocio, como para lograr ese acuerdo, como para lograr este trabajo y el tema es que no supiste cómo utilizar estos siete elementos que te dé esa radiografía en esa radiografía que uno entiende a dónde está. Cuando vas a una cancha de fútbol si sos defensor no te pones en la defensa de la contraparte y eso es lo que la gente hace. Se equivoca y se para mal en la cancha y pararse mal es no entender cómo estos elementos juegan cuando uno está interactuando con otra persona. Algo fundamental que siempre tenés que hacer es prepararte. Para eso acá abajo tenés en esta hojita tenés diez preguntas que te van a ayudar muchísimo en cómo prepararte para ir a una negociación. Esto lo podés bajar acá. Poneme tus comentarios. ¿Qué tipo de negociación usas? ¿Cómo sos? ¿Cómo te sentís? En una negociación poneme acá yo personalmente te voy a contestar te voy a ayudar a que mejores esto porque uno mejora la forma de negociar y uno empieza a obtener mejores resultados. ¿No querés tener más dinero? ¿No querés tener mejor relación con tu novia con tu padre con tu familia con tu señora con tus hijos? ¿No? Tener mejor relación con distintas personas. Bueno la relación viene justamente en que haya un ganar-ganar en que vos puedas demostrarle al otro que te merecías y que él se merecía y por qué llegan al acuerdo en el que llegan. Yo te pongo acá esto es de la Universidad de Harvard en esta hoja yo te pongo cuál es la diferencia entre posiciones e intereses entonces es sobre un curso de mediación y negociación que estoy haciendo se las pongo acá para que la veas entonces la posición son el qué la posición es el qué lo que yo demando o que las partes están demandando esa es la posición yo estoy demandando tal cosa entonces pensá yo voy a negociar en base a lo que yo demando o yo voy a negociar mejor en base a mis intereses y a lo mejor lo que yo estoy demandando hay otra forma de satisfacer esos intereses que estoy abierto a que ellos me enseñen ¿por qué? porque si yo estoy negociando con vos yo supongo que vos sos el experto el que me puede ayudar a mí en lo que yo necesito de vos y vos supones que yo te voy a ayudar o yo escolarmente te voy a pagar o lo que sea hay un intercambio por eso negociamos si no hubiese intercambio si no hubiese respeto si no hubiese no negociaríamos cada uno hace lo que uno quiere entonces acuérdate la posición es lo que uno demanda los intereses es el por qué el por qué la posición es el qué yo demando los intereses es el por qué las preocupaciones las motivaciones las relaciones de las posiciones esos son los intereses entonces yo tengo que analizar y tengo que focalizarme en toda mi negociación en base a qué en base a mis intereses porque tus intereses tienes distintas formas de llegar y vamos quiero mostrarte este círculo de valor que mucha gente habla del círculo de valor no nos damos cuenta dónde está cómo es en mi libro nunca temas negociar vas a encontrar ideas y cómo desarrollar esto lo que estoy hablando acá lo vas a encontrar acá yo uso el método de jarra muchísimo pero te doy una forma de seguir paso a paso siete pasos que te van a ayudar empecemos con esto en el círculo de valor cuáles son los puntos que vos tenés que tener en cuenta el error número uno que mucha gente comete es la comunicación hay gente que está negociando y enseguida cuando no están de acuerdo oh vos sos un narcisista oh vos sos un egocéntrico oh vos qué es lo que hiciste ahí acabas de romper la comunicación acabas de hacer que el otro se caliente se enoje y eso no se hace no tenemos que hacer entonces ahora empecemos a pensar uno de los puntos ves la comunicación no la rompas controla mucho esa parte la comunicación no hay que romperla hay que seguir por más que nos haga enojar si yo necesito si yo quiero llegar a algún lado con la otra parte tengo que seguir en el juego entonces comunicación el segundo elemento que habla el método de Jarva es la relación y estos dos vos ves como están adentro de este círculo este es el círculo de valor pero la relación si estamos en una reunión lo primero que hago yo me enojo y salgo y rompo la puerta no estoy dañando la relación si yo estoy con vos estamos hablando y hago algo mal que te hiere triangulo una mentira como hacen los narcisistas la triangulo o te intimido no estoy dañando la relación cuando yo me apuro a darte mi VATNA mi VATNA es Best Alternative to a Negocity Agreement lo puedes ver acá hay un montón de videos sobre eso y te recomiendo mirarlo porque te va a dar poder en la negociación mucha gente dice ¿cómo puedo obtener más poder? y bueno el VATNA VATNA miralo acá vas a ver entonces trabaja con eso entonces yo digo si yo lastimo la relación o lastimo la comunicación son dos elementos claves que están dando valor al círculo de valor entonces en el círculo de valor tengo que tener cuidado en el círculo de valor ¿qué es lo que tengo en el círculo de valor? lo primero que yo tengo es justamente lo que estábamos hablando intereses ¿no? son motivadores el interés es el por qué por qué estamos acá por qué estamos negociando por qué podemos tener sinergia si ambos nos ponemos de acuerdo estamos negociando el por qué esa motivación ¿no? la motivación que estamos buscando entonces primero de todo en el círculo de valor todos los intereses de los intereses hay distintas formas de lograr esos intereses ¿y cómo le podemos llamar? Harvard le llama opciones ahí está las opciones son entonces vos pensas cuando estás el interés mío es comprar un auto las opciones son Mercedes-Benz BMW Ford Chevrolet hay muchas opciones que satisfacen ese interés y entonces después voy a ver de las opciones voy a pasar al punto legítimo legítimo en el sentido de que es legítimo que quiera comprar un Mercedes-Benz si no ni siquiera tengo para comprar un Ford no, no es legítima opción no es una opción legítima porque no me alcanza o a lo mejor es legítimo que quiere comprar un Chevrolet si quiero tener estatus y ese tipo de cosas que no me conviene más el Mercedes-Benz por el estatus que quiero lograr por X por eso quién sabe qué sé yo cuáles son mis intereses entonces ahí es donde uno satisface a lo mejor yo quiero comprar un auto que dure mucho que es fuerte entonces digo bueno el Chevrolet yo sé que es un auto fuerte pero tengo una opción que puede ser Ford lo que yo quiero es que vos te des cuenta cómo en el círculo de valor los intereses están arriba las opciones es cuáles son las opciones para satisfacer esos intereses que siempre la gente te sorprende si vos trabajas de esa forma la otra persona te va a sorprender te va a decir mira yo tengo esto esto lo otro oh qué bueno para eso me interesa porque porque estás buscando la posibilidad de que la otra persona te dé algo mejor porque él es el experto el gran problema que un negociador comete es ir a la mesa a hablar o no vamos a la mesa a escuchar tenemos dos oídos y una boca escucha el doble de lo que hablas eso te va a ayudar a ser un mejor negociador poneme tus comentarios qué tipo de persona crees que sos y con quién negocias habitualmente pensá negocias habitualmente con mucha gente que a lo mejor te cansa escuchar pero estás haciendo un buen trabajo fíjate cómo movilizamos a la persona a la cual escuchamos el método de Harvard es fantástico para hacer para extraer para entender cómo es y en mi libro nunca temas negociar yo te muestro distintas estrategias que te van a ayudar a seguir un proceso un proceso de negociación utilizando los elementos del método de Harvard utilizando las técnicas y estrategias del método de Wharton Universidad de Pensilvania para lograr mejores resultados para focalizarte en el proceso nunca como negociador te focalices en el resultado fíjate cuáles son tus intereses y en eso lo hacemos en todos lados por qué necesitas tu trabajo por qué necesitas este empleo porque fíjate en esa parte y negocia en base a ese interés siempre tenemos que ver por eso es el qué versus el por qué el por qué lo que más vale si vos tenés un por qué fuerte vas a luchar para siempre poneme tus comentarios quiero escuchar suscríbete al canal nuestro no te olvides entonces fíjate el círculo de valor hay más hay más videos sobre el método de Harvard importantísimo es como es algo que nos enseña estos siete elementos que es como un vocabulario a tu hijo o tu hija qué hacías al principio o tu mamá tu papá qué hacía y te enseñaba a que digas leche a que digas comida a que digas papá mamá para qué para poder comunicarte en esto en negociación cuando uno sabe estos elementos no comete más errores como ser hablamos de la comunicación hablamos de la relación ahora no vas a cometer el error de insultar al otro porque estás estás hiriendo la relación eso es justamente lo que no hay que hacer los intereses vemos los intereses hay varias opciones vemos las opciones las opciones las presento en la mesa opciones on the table en la mesa las presento alternativas no las presento ya vamos a hablar de alternativas son alternativas son el BATNA es qué voy a hacer si no logro un acuerdo pero yo quiero que vos escuches bien eso porque eso te va a dar poder en la mesa y ahí te explico por qué sigamos el tercer punto es del círculo es la legitimidad la legitimidad es si esta opción es legítima vos viste una opción pero no es legítima no no tiene nada que ver yo no tengo ese dinero o es mucho menos lo que yo quería busca otro tipo de calidad etcétera etcétera tiene que ser legítima entonces esto sube y baja sube y baja hasta que empezamos a encajar empezamos a encuadrar y eso nos da qué es lo que pasa cómo salimos de este círculo de círculo de valor cuál es el momento el momento se va a dar en esto en que tenemos una opción que ambos nos gusta ambos trabajamos en esa opción es una propuesta en mi libro nunca temas negociar yo te explico más porque es una propuesta que una de las partes está dando y estamos trabajando en eso uno pide el otro dice y hacemos el análisis los miedos que me puede dar esta propuesta sabemos lo que no puede pasar lo que no puede pasar y cómo ambos estamos ganando qué sinergia estamos haciendo y el tema está en que si nos comprometemos o no el compromiso ese es el punto acá me comprometo o no con la otra parte me estoy comprometiendo me voy a comprometer cuando estoy voy a decir que sí voy a decir que no y si digo que no dónde voy y si digo que sí qué hago si digo que sí voy a una implementación de lo que estamos haciendo obtengo un mejor salario obtengo una mejor relación este compro un auto compro una casa lo que sea estamos trabajando si digo que sí nos estamos comprometiendo a lo que vos dijiste y yo dije estas opciones estamos trabajando y nos sirve a ambos pero si digo que no qué pasa si digo que no es porque me voy al PADNA te vas a la alternativa la alternativa es justamente no quiero hacer este acuerdo porque no me parece bien ¿por qué? porque tengo este otro este otro es mejor para mí por esto por este por otro y si vos vas a tener que estar de acuerdo a lo mejor te lo digo a lo mejor no te lo digo a lo mejor me quedo callado directamente voy y me pongo a implementarlo porque decírtelo a vos puede ocasionar de que vos lo llames a ellos y le digas che mirá que esto groto yo quiero cerrar con él y vos seas proveedor de él y vos seas cliente de él uno nunca sabe uno nunca sabe entonces por general la alternativa la alternativa si yo me voy a ejecutar la alternativa yo te puedo decir mirá no me cierra o estamos negociando por tu empresa te digo mirá dejémoslo pensar voy con otra empresa me digo mirá me estaba ofreciendo más que se yo y firmo y después le digo lo le hablo le digo muchas gracias pero tuve una mejor oportunidad te pregunté entonces eso es la alternativa te da poder en la negociación el enemigo número uno a los siete elementos del método de Harvard porque muchas veces nos preparamos preparamos la comunicación preparamos muy bien el BANNA tenemos muy buenas alternativas tenemos opciones muy buenas tenemos criterios muy buenos tenemos un compromiso estamos trabajando para que la contraparte logra el compromiso pero cuál es el principal enemigo a todo esto que muchas veces no nos damos cuenta y ese enemigo está con nosotros está trabajando y que no solo como muchas veces digo que nosotros somos nuestro propio y nosotros nuestro peor enemigo pero cuál es cómo podemos identificar ese enemigo para qué para entender para saber y cuando nosotros estamos trabajando en mi comunicación estoy trabajando en mis en las relaciones en eso en los siete elementos de Harvard es importantísimo que cada uno de estos elementos yo sea consciente y trabaje y lo utilice de forma tal de que yo puedo avanzar y avanzar en mi negociación el enemigo número uno es el miedo acuérdense de esto y ustedes no 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 escuchen bien la gente nosotros todos vos yo tenemos miedo tenemos miedo al rechazo tenemos miedo a hablar en público muchas veces obviamente acá estoy practicando perder ese miedo hablando con vos y tenemos miedo al fracaso estas tres cosas son miedos son miedos que se generan que se arman dentro nuestro y que nos pasa estos miedos no nos dejan generar una buena negociación tenemos que ir a trabajar como empresarios como ejecutivos tenemos que ir tenemos que movilizarnos tenemos que trabajar en la comunicación pero el miedo me está impidiendo estoy tengo que trabajar y las opciones las opciones que yo estoy pensando que estas opciones van a fracasar no me dejan avanzar acuérdense unas cosas más importantes del método de Harvard es poder utilizar poder trabajar en todo esto pero el miedo el miedo paraliza a la gente el miedo no deja que nosotros sigamos el miedo no deja que yo viva no me deja vivir no me deja comunicarme no me deja asumir ese compromiso y avanzar entonces tenemos que ser muy conscientes tenemos que tratar de superar estar continuamente superando ese miedo para poder avanzar para poder ver con claridad las opciones que voy a ofrecer para ver con claridad las alternativas alternativas y opciones son dos cosas distintas vean el video de los siete elementos pero una vez que vean el video de los siete elementos por ahí no se dan cuenta de que uno de los grandes problemas es el miedo que nos paraliza el miedo que tenemos de rechazar el miedo cuando escuchamos la palabra no y es al revés la palabra no es el comienzo de la negociación hay gente cuando nosotros hacemos el coaching ejecutivo a empresarios trabajamos a que el mindset de ellos se prepara que cuando la persona escuche el no los tome como un complemento muchas veces no es porque todavía no está listo no es porque todavía no entendió lo que yo puedo traer no entendió las opciones que yo tengo no entendió los criterios no entendió que el compromiso mío es mucho mejor que el compromiso de mi competidor entonces siempre tengo que pensar siempre tengo que pensar si yo si yo me paralizo a lo mejor la relación no la construyo no construyo esa relación a lo mejor estoy en una relación mala y claro y el miedo hace que esa relación se empeore y el miedo hace que no tengo una buena comunicación y esa no buena comunicación no me facilita la información que yo necesito para generar mejores opciones para seguir creciendo ¿cuántas veces he estado en una negociación? ¿pensas cuántas veces he estado en una negociación? y ese miedo genera hay veces que cosas sencillas es decir decir mira estoy un poco nervioso estoy un poco nervioso te molesta si vamos con esto si empezamos a escuchar porque estoy nervioso de esta situación porque lo que yo tengo para perder y para ganar es mucho entonces aclaro eso que me ayuda a que la contraparte entienda porque si el otro quiere tener una sinergia con vos no tienes que preocuparte por eso lo más importante es saber eliminar ese miedo entender aprender la circunstancia y aprender trabajar con el otro ¿para qué? para eliminar eso y decir mira estoy con un poco estoy nervioso tengo un poco miedo de cómo nos va a ir que se yo te pido que me tengas paciencia que estoy trabajando estoy trabajando en mi comunicación uno de los elementos estoy trabajando en que la relación estoy trabajando en que las opciones cuando yo hable las opciones de los siete elementos de Harvard se va a entender eso por eso el principal enemigo acuérdense el principal enemigo es el miedo y tenemos que trabajarlo eso en la mesa y la mejor forma acuérdense la mejor forma es prepararse antes de ir porque simplemente si yo empiezo a pensar si yo trabajo ¿no es cierto? me educo y elimino todas esas ideas negativas antes de ir a la mesa y mi negociación va a cambiar va a ser extraordinario cada elemento positivo me hace que justamente pueda crear más durante la mesa de negociación lo vemos una y otra vez con todos ejecutivos con empresarios cuando el empresario se preocupa porque su mentalidad esté lista esté preparada empieza a trabajar de tal forma en que cuando uno va a la mesa no hace falta confiar en el otro la persona encuentra el compromiso del otro muchas veces no, yo no puedo negociar con él porque yo no confío en él no, yo no puedo negociar con vos porque no es cierto yo no confío en vos y no no hace falta confiar lo que me hace falta es llegar a ese compromiso estos siete elementos del método de Herba son fundamentales pero lo principal que debemos trabajar es que el miedo no me paralice que el miedo no deje que el miedo al rechazo es el miedo ese no no me paralice a seguir avanzando que ese miedo el fracaso no me paralice a presentar más opciones a trabajar más a buscar cuáles son los otros puntos que necesito traer a la mesa siete elementos del método de Herba son la radiografía es la parte central de toda negociación y es clave es clave que entiendas cómo esto juega para tu beneficio para que vos lo veas mira acá te pongo ¿cuáles son los siete elementos? los intereses las opciones alternativas legitimidad comunicación relación y compromiso obviamente acá la relación es conectar tener una buena relación por eso vos has visto la empática historia persuasiva el método nuestro que te ayuda a eso ¿no? y la comunicación mantener siempre comunicado nosotros estamos un paso adelante con la empática historia persuasiva ¿qué decimos? siempre es más importante escuchar al otro que ser escuchado porque una vez que yo escucho al otro es cuando yo puedo hacer que el otro me entienda a mí hoy nos damos cuenta que con tanta comunicación con tanta información es clave es clave que en vez de ir a que el otro te escuche primero hace que él se siente escuchado hace que él se siente escuchado hacerle mostrarle empatía contarle una historia de por qué tu tu historia tu experiencia también conecta con la de él vas a hacer que él se empiece a sentir más interesado por vos por eso si vos ves acá esta es la parte del método de negociación en la parte de planear nosotros en la empática de historia persuasiva la ampliamos para hacerlo mucho más fácil y para realmente tener ese poder de negociación en toda negociación lo primero que yo hago es prepararme ¿cómo me preparo? mira muy simple la preparación son 10 10 preguntas te las pongo acá estas 10 preguntas puedes bajar acá mismo y también puedes suscribirte a todos los masterclass que damos los días martes desde el instituto de negociación para todo el mundo ¿no? entonces siempre busca prepararte la preparación es clave una vez que te preparas pensá en estos 7 elementos del método de Harvard pensá como estos 7 elementos como cuáles son tus intereses cuáles son las opciones que vos tenés las opciones van a ser como las propuestas tenés que pensar si estos son legítimas cuál sería tu alternativa es el VATNA tenés más videos del VATNA acá en el en este YouTube tenés más de 800 videos únicas y exclusivamente para negociar persuadir influir de la relación cómo la vas a llevar ¿no es cierto? pero fíjate acá como como hay este gráfico lo muestra muy bien primero tenemos la posición ¿no es cierto? la gente no tiene que negociar en posiciones tenemos que negociar en base a nuestros intereses tenemos eso es lo más importante mis intereses me van a dar esa propuesta me van a permitir dar esa propuesta pero estos estos intereses tienen que estar en criterios objetivos que sean legítimos y los voy a comparar con la alternativa con esa alternativa que yo digo bueno este si yo si yo compro esto mi alternativa es ir y comprar en otro lado me conviene o no eso es algo fundamental en esta en esta negociación colaborativa con esa propuesta voy a ir al acuerdo ¿no es cierto? voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo en la empática historia persuasiva que la puedes adquirir en en mi libro que es una versión mucho más actualizada yo estudié en Harvard estudié con Roger Fisher yo tengo una una versión mucho más actualizada nunca temas negociar te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero la persona que comprende que busca comprender al otro es la persona que más beneficio tiene por ejemplo vos fijate si estás jugando a las cartas quién es si yo pudiese tomar una pastilla para leerte las cartas yo tomo una pastilla y con esa pastilla yo puedo leerte las cartas que vos tenés en tu mano ¿quién ganaría? ¿ganaría yo? bueno en la negociación es muy similar la negociación la persona que sabe leer al otro es la persona que gana y tenemos que buscar el ganar ganar pero si vos tenés la ventaja por lo menos te evitas que te manipulen te evitas que te saquen ventaja y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso porque por ahí el ganar bueno si yo obtengo 10 ganos pero si el otro está dispuesto a darme 12 15 y yo no lo pedí y bueno estoy dejando dinero en la mesa y eso no es bueno como negociador siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor pues mira empezamos a comprender si vos podés analizar estos 7 elementos de los que hablábamos del empate del método de Harvard si podés analizar estos primeros fantástico cuando bajes esta hoja de preparación te vas a dar cuenta que son los mismos entonces lo analizo voy a ver qué es lo que quiere voy a ver el problema de no solo los intereses sino cuál es el problema porque hay veces que tenemos que nos interesa algo pero no es problema para nosotros y nos puede interesar tengo interés en lograrlo pero realmente no es un problema y no estoy motivado no tengo dolor para hacerlo entonces si se da se da si no no importa entonces no no pierdas el tiempo ahí como buenos negociadores tenemos que ver que acá tenemos que trabajar en la necesidad hay veces que el problema ellos no se dan cuenta que tienen ese problema entonces hay que hay que explicárselo si yo voy con mi auto voy a que le cambien que le arreglen los frenos y en la pastilla de los frenos ven que hay una pastilla de frenos que ya están gastadas que están estos que puede durar no sé mil kilómetros más pero lo ideal sería cambiarlas porque pueden fallar y bueno entonces la persona me dice mira dice podés andar más pero hay un riesgo hay esto lo otro entonces me da la decisión a mí pero me incrementa ese problema yo pensé que bueno no que no era problema pero me lo incrementa me lo hace conocer mejor y eso me puede dar un dolor eso es lo que vos tenés que hacer si vos querés que alguien negocie que alguien arregle con vos él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver que hay un problema entonces de ahí vamos a planear que es justamente donde está la propuesta viste que veíamos acá la propuesta esta del método de Harvard entonces en esta propuesta que es lo que yo hago la gente inteligente los negociadores inteligentes en esa propuesta ellos presentan todo el tema como lo quiere el otro no como lo quiere él no como dice el powerpoint no como decía antes como lo quiere el otro el otro el otro es la persona más importante en la negociación está en mi libro hay no es cierto en mi libro hay ejemplos hay miles de ejemplos casos prácticos siete casos prácticos no es cierto para entender te voy a dar seis horas para entender bien este tema porque la persona que sabe poner una buena propuesta es la persona que va a tener una mejor ventaja pero yo le pongo la propuesta en base a lo que quiere escuchar el otro a ese dolor y lo llamo la acción al pedir el método de Harvard no habla de pedir yo estudié con Robert Fisher de Harvard y yo me daba cuenta que los ejecutivos tienen mayor inconveniente en pedir pedir es eso a todos nos cuesta si no decime te cuesta no pedir cuando es fácil cuando el tema cuando el tema es fácil si es fácil pedir pero cuando el tema es complicado cuando hay desafíos cuando esto y si pido esto pido lo otro entonces analiza eso yo te muestro acá en el libro te muestro que muchas veces hay que podés pedir sin que el otro se dé cuenta y a veces pedís con un silencio a veces pedís hay estrategias de cómo pedir que te van a ayudar y te van a actualizar en este tema de negociar utilizando los siete elementos del método de Harvard y estos son los siete principios pero estos no son del método de Harvard son los más utilizados por ejecutivo hicimos siete mil entrevistas y acá vamos a la parte de cerrar la etapa tres la etapa de cerrar donde yo voy a mostrarte los resultados porque todo el mundo le gusta comparar yo voy a comparar voy a hacer que vos compares con lo que yo quiero te muestro los resultados míos después vamos a ver el no arreglo el no arreglo es los miedos hay varios profesores de Harvard que van que lo estudian mucho y lo hemos utilizado muchísimo fundamentalmente en la parte política es más importante decir lo que el miedo que te da el otro que lo tuyo y pensalo es así los políticos dicen eso entonces quiero que vos lo uses para que el otro no te genere miedo sino que vos puedas generar los miedos de que si no arreglas vas a hacer negocio con otra persona ahí está la importancia de trabajar en eso y escribir la victoria escribir su victoria es otra parte de William Uri también profesor de Harvard escribió el libro el sí de acuerdo con Roger Fisher este libro famosísimo donde ellos descubrieron estos siete elementos justamente del método de Harvard pero bueno quería mostrarte porque estos son los siete principios así los ponemos en práctica donde está el corazón de esto acá los siete elementos están acá en la propuesta y en pedir porque yo no puedo yo te voy a pedir a vos pero tampoco te voy a pedir si yo sé que mi alternativa es mejor o te pido para testearla sin decirte cuál es mi alternativa ¿no? este yo te voy a pedir que hagamos algo justo que está en la propuesta esto es clave propuesta y cómo pido practica esa pregunta practica cómo pedís acá vas a ver yo te voy a mostrar cómo una persona que vos lo conoces no te voy a dar el nombre pero una persona muy muy conocida mundialmente él obtuvo 800% por el hecho de quedarse callado y decirle y vos que me darías y vos que me darías entonces ¿cuántas veces ha utilizado eso? y vos que me darías ¿cuántas veces? bueno te voy a enseñar porque aprendiendo esos pequeños trucos esos pequeños detalles nos ayudan a maximizar la negociación hay esas pequeñas cosas que al otro lo vas a dejar contento y vos vas a quedar mucho más contento ¿qué es lo que queremos? entonces para que para que repasemos bien acuérdate los siete elementos son estos intereses opciones alternativas legitimidad la legitimidad de las opciones las opciones son legítimas o no siempre hay una forma de verlos como para la comunicación nunca pierdas la comunicación no cierres la puerta no le digas no te vayas del grupo del whatsapp no te vayas no cortes la comunicación este es el último email que te mande es un no no la relación tratalo bien utiliza empatía empática historia persuasiva contá historias de cómo lo ves comunica con él la comunicación es conectar la relación te conecta el compromiso es cuando nosotros arreglamos o no algo voy a tener el compromiso o me voy a ir por mi alternativa estas son dos opciones que se contraponen acá está el no acuerdo o el acuerdo el acuerdo es el compromiso el no acuerdo es que voy a usar mi BATNA acuérdate de esa palabra BATNA porque es fantástico que aprendes esa palabra que ya está internacionalmente utilizada BATNA BATNA el BATNA es la best alternative to a negociar agreement o sea que sería la mejor alternativa a una negociación y la buscas siempre Roger lo explicamos muy bien cuál es tu mejor BATNA que yo tenga estás negociando con tu jefe y vos estás negociando que te aumenten el sueldo cuál es tu mejor BATNA tener una carta de la competencia de tu jefe y decirle mira acá tengo una propuesta que ellos quieren que me vayan a trabajar con ellos y me han incrementado el precio eso o tener una un arma una pistola con vos siempre para obtener el mejor salario te va a convenir una carta eso entonces ahí está en que tenemos que ser inteligentes acordate somos inteligentes en cómo en cómo hacemos todo esto cómo presentamos este el trabajo nuestro cómo nos damos cuenta de que los mejores negociadores son son personas que obtienen se preparan se preparan no y acá están las las diez preguntas se preparan pero ellos buscan que los intereses se alineen a través de la legitimidad a través de las opciones a través de la propuesta y fundamentalmente esta es la forma práctica acá lo ponemos en práctica acá vamos es muy fácil cuando vas a negociar comprender primero utiliza empatía utiliza historias persuadí planear planear con los siete elementos del método dejarlo a intereses a opciones alternativas a legitimidad y cerra siempre tenemos que estar cerrando busca mostrarle los resultados buscale el no arreglo qué pasa con esos miedos y escribir la victoria para que tú para que tu implementación sea exitosa no 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 no